Hola, soy Andrés Valencia, productor y director de cine y televisión más o menos con unos 20 años de experiencia puedo decir que he realizado más o menos unas 65 producciones en Colombia, México y Estados Unidos estudié una tecnología en la Fundación Lumière hace 22 años más o menos, 23 años maravillosa, una fundación que creó Pepe Sánchez y con eso me fui a trabajar en el mundo audiovisual tuve la oportunidad de conocer la CUN ver lo que estaban ofreciendo ver las posibilidades que me validaran toda la experiencia que tengo y todos los estudios previos que había hecho porque había hecho cursos de dirección, de dirección de fotografía, de edición había hecho muchos cursos adicionales y entré a profesionalizarme ya voy en octavo semestre me validaron mi experiencia y por ahora estoy feliz todo lo estoy haciendo de forma virtual porque mis tiempos sigo produciendo, sigo haciendo adicional, soy el gerente de toda la agenda académica de Smartfine el festival de cine hecho con celulares entonces cuento con muy poco tiempo y todas las facilidades de estudiar a través de la web me han parecido maravillosas para todos los que me escuchan de pronto los que me conocen y que sean, yo los llamo profesionales del mundo audiovisual sin diploma y quieran tener ese diploma que le sirve a uno para muchas cosas para licitaciones he sido vetado de muchas licitaciones porque no tengo este diploma para algunos proyectos para muchas cosas esta es la oportunidad entonces recomiendo 100% la CUN